Trabajo en CONAE y el grupo que respalda lo que les voy a mostrar es amplio por lo cual no quiero dejar de mencionarlos. Bueno, quiero hablarles un poquito de cómo nació el Plan Nacional en Argentina y a través de ya gran parte del desarrollo de la observación de la Tierra y después centrarme en ejemplos de aplicaciones en salud a escala nacional, a escala de ciudad y algún modelo temporal derivado de eso, así como de varias otras aplicaciones. Comenzando por el Plan Nacional Espacial de Argentina, este se basa en que Argentina, tanto como otros países de Latinoamérica, tiene una gran extensión, abarca una gran cantidad de bioregiones, con diferentes culturas. Esto hace que necesitemos una observación amplia de nuestro territorio para poder gestionar nuestro país. Desde la perspectiva específicamente de salud, que es uno de los ciclos de información en los cuales se vive el Plan Nacional Espacial, quería remarcarles que hay varios otros con los cuales estamos estrechamente relacionados y vamos a hablar en la próxima diapos. Dentro de salud, los objetivos son los de primero organizar y desarrollar información útil en salud para la toma de datos, gestión y comunicación de la información, así como desarrollar cartografía o mapas de riesgo. Estos se basan en los datos epidemiológicos, biológicos y función de datos de la observación de la Tierra, y también hay modelados, modelados a pasos temporales de epidemias de brotes, de vectores, etcétera. Bueno, esto está desarrollado también dentro de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, que tiene muchas otras funciones, entre las cuales está atender a los usuarios, recibir gente, consultas, etcétera. Como les decía, nos interesa vincular la observación de la Tierra y la salud dentro de un concepto mucho más amplio. Por ejemplo, las observaciones, las acciones contra el cambio climático, y aquí está esta diapositiva, porque me parece muy útil mencionarles que los datos de observación de la Tierra tienen que ver con tanto los datos de cambio climático, cambios en precipitaciones, en temperaturas, en altura, del nivel del mar y eventos extremos. Nosotros nos vamos a centrar también en qué sucede con los ecosistemas, los recursos hídricos, a través de, por ejemplo, la mirada del uso y cobertura de la Tierra, que es una variable espacialmente muy usada y que nos refleja cómo están nuestros ecosistemas, nuestros ecosistemas urbanos, rurales, antrópicos y su influencia. ¿En qué? En la salud humana, en las posibilidades de interactuar con poblaciones en riesgo, con lugares donde las incidencias de algunas enfermedades son críticas. También podemos usar pronósticos, datos sensores remotos de cambios de uso y con toda esa gestión de información que es espacial y que se puede combinar con datos socioeconómicos, es que podemos tranquilamente hablar de medidas de mitigación y adaptación de los sistemas de enfermedades, en especial aquellos asociados a los cambios, cambios climáticos, cambios ambientales. No quiero dejar de mencionar que también se puede monitorear la contaminación del aire, la contaminación del agua, los gases de efecto invernadero. Todo ello se puede realizar a través de mediciones y observación de la Tierra, datos de observación de la Tierra. Específicamente la Organización Mundial de la Salud hace más de cinco años lanzó un informe sugiriendo que las enfermedades se pueden prevenir a través de lo que se llama ambiente saludable. Y con esta mirada y la observación de la Tierra nos sentimos totalmente incluidos y abordados. El riesgo, el burden de una enfermedad tiene que ver con el impacto socioeconómico que tienen las personas que se enferman y sus riesgos ambientales asociados. Entonces voy a pasar a mostrarles uno de los principales productos que desde CONAE se realizan y tiene mayor circulación que es el riesgo ambiental de dengue. Quiero remarcar la palabra ambiental en esto. Tiene varias componentes entre las cuales están estos productos de observación de la Tierra a gran escala como los índices de vegetación, los índices de temperatura de MODI, precipitaciones, elevación de la Tierra o alturas sobre el nivel del mar y el uso del suelo. Con todos estos datos uno puede describir en qué lugares y con qué localizaciones podemos encontrar al mosquito vector de esta enfermedad que es el Aedes aegypti en Argentina. Y entonces así discriminar qué áreas y qué regiones de nuestro país tienen todas las cualidades y características ambientales para que el mosquito se desarrolle y cuáles no. Este proyecto está en coordinación con lo que se llama Coordinación Nacional de Vectores del Ministerio de Salud de la Argentina. Como resultado podemos generar tanto lo que llamamos mapa de probabilidad de presencia del mosquito en los cuales las zonas rojas muestran un alto grado de afinidad ambiental del mosquito con las zonas en las que se ha muestreado, mientras que las zonas azules muestran una baja afinidad ambiental para que el mosquito se desarrolle. Si a eso le sumamos datos de temperatura evaluados y observados diariamente a lo largo de años, lo que podemos obtener son modelos más dinámicos diciendo qué pasó año tras año con la temperatura y qué tan buen potenciador de la presencia y desarrollo del mosquito y también del virus del dengue es la temperatura observada a lo largo del último año en nuestro país. Así, cada uno de estos puntos es una localidad de nuestra región y puede clasificarse con un riesgo bajo, moderado o alto ambiental de desarrollar tanto el mosquito como el virus. Para tener más detalle de esto es que me voy a permitir presentarles directamente el geoportal de Ponae y ahí mostrarles cómo esto puede variar en el tiempo, cómo fue la situación en el centro y norte del país, acá tenemos Paraguay, tenemos regiones claramente críticas y esto puede ir cambiando año a año en el 2020, eso fue la situación en el 2019, entonces si ustedes ven algunas ciudades no varían demasiado pero la zona centro y sur por el cambio y por el tipo de clima que tenemos las variaciones son importantes y entonces podemos encontrar regiones más o menos afectadas de un año al siguiente y hacer también comparaciones de cómo fueron cambiando estos riesgos a lo largo del tiempo. Ahora voy a pasar a mostrarles a una escala haciendo un zoom y yendo por ejemplo hacia lo que es la ciudad de Córdoba, también hablando del mosquito, cómo se puede trabajar con imágenes de una resolución espacial de 10 metros aproximadamente, como pueden ser las imágenes de spot o central, trabajar con clasificaciones supervisadas o no supervisadas y también con datos de campo, o sea registrado por los equipos de vectores de la presencia del mosquito tanto de larvas o huevos, hacer estos mapas espaciales de cómo se van sucediendo los casos o los síntomas y nuevamente a través de la información espacial y de la clasificación de las imágenes, por ejemplo ver una imagen de textura que se llama de cómo va cambiando la superficie de Córdoba, los techos, las casas, los árboles, la vegetación, la conjugación con el cemento y por ejemplo cómo se ve un índice de humedad derivado de una imagen óptica. Con toda esta información nuevamente podemos hacer un mapa de probabilidad de presencia del mosquito pero a un nivel de resolución de 10 metros dentro de una ciudad muy grande en el cual transitan aproximadamente un millón de personas o más al día. Nuevamente los colores indican los lugares en los cuales la probabilidad de presencia del vector es muy alta. Además de eso, este tipo de información la podemos recabar por lo menos una vez al mes siempre y cuando las nubes lo permitan y entonces observamos que los tonos rojos va creciendo a medida que aumenta la época cálida y entonces tenemos que entre diciembre, enero y febrero de todos los años la mayoría de la ciudad se torna de verde a rojiza indicando que el riesgo de la presencia del mosquito en Córdoba es alto en esa época del año en toda la ciudad. Ahora me quiero detener en otro tipo de análisis que es el análisis temporal que pasa a lo largo del tiempo cuando yo miro un punto y hago un modelo matemático pero que se alimenta de información sacada de datos de información espacial tanto para temperatura como para precipitación. Lo que se obtienen son modelos donde perdón que está muy pequeño puedo modelar durante dos o tres años circula el vector y cómo crece y decrece la densidad en este caso de huevos pero pueden ser larvas o adultos de mosquitos en función también de qué tipo de recipiente o criadero tiene el tamaño y cómo los modelos ajustan en este caso el modelo está en la naranja y los datos reales de campo de más de 300 o bitrampas están en tonos de grises verdes y cómo podemos entonces anticipar o predecir lo que va a ser una temporada con una gran abundancia de mosquitos. ¿Por qué decimos que es importante la información satelital? Porque uno puede pararse en el centro de Córdoba y modelar y como tenemos una cobertura de toda la región puedo pararme en cualquier lugar del país y obtener mi modelo de dinámica de poblaciones del vector, en este caso la isla de Egipti, en diferentes regiones geográficas y como en algunos lugares no existe prácticamente posibilidad de que el mosquito se desarrolle y en algún otro sitio sí. Entonces de aquí a Paraguay tranquilamente lo podríamos hacer. Por último quiero mencionarles muy rápidamente otros proyectos con el Ministerio de Salud de Nación que tienen que ver con chagas, que es una enfermedad también endémica en Paraguay. Se comenzó por estandarizar bases de datos y luego por generar mapas a nivel nacional para ayudar a decir en qué lugar de tan amplia región y con una endemicidad de más del 70% de las provincias en Argentina se puede trabajar o se pueden focalizar los esfuerzos en función al control vectorial de chagas, en este caso transmitidos por lo que nosotros llamamos vinchucas, el triatoma infestan y otros. Además de la información recabada por la fuente del Ministerio de Salud, se descubrieron y se analizaron que la temperatura mínima a lo largo de un año y diferentes tipos de cobertura en torno de cada uno de estos puntos son factores importantes y a través de esos también se generaron modelos. En este caso modelos del destilo de árboles de decisión donde ingresan tanto los datos colectados en campo sobre la presencia de vinchucas como la diversidad de coberturas y las temperaturas observadas a lo largo de los años, también generando un modelo de riesgo para enfocar las acciones de control. También quería comentarles que, hablando de eventos climáticos extremos, hemos sufrido inundaciones así como incendios y hemos trabajado también con el Ministerio de Salud con cuáles son aquellas enfermedades indicadoras y asociadas a los eventos de inundación. Este es un trabajo que tiene el Ministerio de Salud, que tiene 3 años y puede seguir avanzando. Entonces, en un mapa se monitorea la frecuencia de inundación de determinadas áreas o regiones, en este caso por departamento, a lo largo de 10 años. Y podemos observar que hay zonas que se inundan más frecuentemente que otras. Y sobre eso, trabajar con enfermedades como leptospirosis, dengue, accidentes ponzoñosos, diarreas, hepatitis y enfermedades respiratorias agudas. Todas estas enfermedades tienen muchos factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el contacto, la cercanía a un cuerpo del agua se puede sacar, se puede extraer a través de información espacial. La probabilidad de inundaciones, en este caso es el mapa que yo les muestro, y es el eje transversal por el cual nos llamaron a trabajar como CONAE, pero finalmente la temperatura se asociaba a la mayoría de las enfermedades que ellos querían analizar. Y también descubrimos otra cosa, como que la abundancia de los modelos asociados a los vectores, como roedores o mosquitos, como les mostré anteriormente, también se puede modelar a través de observación de datos de sensores remotos. Además de eso, quería contarles que hay muchas otras aplicaciones en las que se avanza, entre ellas malaria, leishmaniasis, fiebre hemorrágica argentina, jantavirosis y leptospirosis, por nombrar algunas, también si es por vectores. Pero también hay un gran potencial en trabajar enfermedades respiratorias asociadas a la calina del aire, estamos comenzando en ese sentido. También la autorexifización de lagos, la marea roja. No quiero dejar de mencionar que se consultó a la CONAE respecto a los pilotos de COVID. Hay algunos estudios respecto de eso, que no quiero mencionar aquí, para no atenderme. Pero también se trabaja con nuevos enfoques y se sigue avanzando como lo es el análisis de datos con inteligencia artificial y también la fusión de datos ópticos y de radar. datos de muy alta resolución espacial. Con lo cual, para tener más datos al respecto de todo lo que les estuve contando, les paso algunos links de contacto. Espero una versión muy extensa y quedo a disposición de ustedes nuevamente agradeciendo por la invitación.